¡Suscríbete al canal! Vamos a jugar así una partida un poco para tocar Vamos a poner 4 contra 5, round 5, vale No me acuerdo cómo se juega esto Así que, lo siento, pase lo que pase Espero que, más mira, carga muy rápido Ey, están a tope, he puesto a tope los gráficos Aquí no es como en el de la Play 2 Aquí tienes que disparar con un solo dedo También te ponen las bolas que te quedan No tengo ni idea de dónde está Ah, no, no, no Espérate, que no sé si hay friendly fire también También se pueden meter zoom Va, uno fuera Va, uno fuera, en toda la cara, mira, mira Y por aquí tiene que haber alguno Eh, pues he ganado Vamos ahí Otra, es a 5 creo Eso es para que se las comien... Eh, la verdad es que... Me la miné ni un paintball de Play 2 Los gráficos y demás son mucho mejores Pero... Bueno, aquí también me han eliminado La bola tampoco es que sea nada de otro mundo Aquí parece que tiene su caída Lo que pasa es que, por lo visto, aquí no tenía Tampoco licencia para las marcadoras Y las marcadoras son más inventadas que todo No tengo ni idea de dónde está la gente Y queda uno, creo O tres, no sé Uno, no Yo soy uno, él es tres Pero aquí tiene que haber otro Toma Ja, ja My team won a game Luego jugaremos así en bosque Que también está chulo Y esto... Sé que había alguna manera en el 2012 Pusieron un tweet en Taringa De cómo jugar multiplayer Pero no me acuerdo cómo era De todas formas Si a alguien le interesa jugar Recrear esto Eh, que me avise Y buscamos la manera Para poder echarnos pachanga Hola No, está bien perdido Por estar hablando Es bastante gracioso Yo cuando jugaba a multiplayer Que había varias Muchísimas personas jugando Cuando yo empecé a jugar a esto Eh, me acuerdo que Que te puedes hacer tu propio campo Y la gente recreaba campos de Millennium Era bastante... No sé La verdad es que A este juego le tiré muchas horas Lo que pasa es que eso Lo malo son Jugar con bots Porque... No Bueno, ya me dirás Tú cómo me has disparado de espalda O cómo ha sido eso Dos... Dos... No sé cómo vamos Justamente digo que los bots son malos Cuando me matan Pero... La verdad es que Son bastante deficientes Aquí los bots Y están modo pro Que podría estar modo... Modo cabeza Lechuga ¿Sabes? Bueno, la verdad es que El juego es divertido Yo incluso sé que Voy a echarle... Voy a echarme partidas A esto Me ha disparado A través de una madera No sé si se está disparando A uno del... Mira, porque aquí también hay gente ¡Ah! Mierda, por mirad También hay gente Y además Llevan camisetas Me parece que es un equipo Que sí existe Se llama Rage La verdad es que está Bastante gracioso el juego ¿Ahora he terminado? ¿No he terminado? Sí Bueno, voy a buscar Una de... Para jugar una de... De... De Woodball ¿Cómo se llama? De bosque Ahí es pasando Como los patos Como los patos Aquí tenemos Al bot Respawn killer ¡Eh! Ah... Dos rondas O sea, tres rondas Venga Para que lo veáis Me voy a poner otra marca Ahora me da igual Cuál sea Si es que no me acuerdo Ni cómo son Mira, esta Esta que parece Una autocorre Esa rara Yo voy a poner la que... Yo jugaba mucho La pantalla que voy a poner Esta A mí para mí Era bastante interesante Luego ahí abajo Pone custom maps Si podéis jugar A los mapas Que habían ¿Veis? Es un campo Bueno, yo no me recuerdo No recuerdo Ni cómo disparar esto Madre mía, tú Compará con la otra Parece un mortero Toma ya Eso Se está cubriendo muy bien Sí, sí, sí Esto parece una carne Aníbalo Yo que sé Oh, y me han dado Claro, sí que estoy aquí Aquí voy a durar Nada Nada voy a durar Corre 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 No sé Hay descompensación De jugadores No sabía cómo Bueno, luego Yo me pondré a jugar Al modo carrera Sí, el tonto este Que hace subiendo Vídeos de juegos Que son de Cuando Dios Perdió un mechero También Pero, no sé Estos juegos molan De hecho La gente critica Este tipo de juegos Cuando nos hemos tirado Ahora Jugando Jugándolo Va Uy, uy, uy Mira, ahí está Hola Ahí mi compañero Mira Los pintos De arriba abajo Sí, sí, sí Bueno Quedan dos Uno Da ¿Veis? Ha hecho rules Nenes Ha hecho rules Pero bueno Creo que está ya La última La cosa que Para No, si yo voy Soltando balas Yo recuerdo Que para mí Esto por aquello Entonces Era difícil De hecho Es que ni siquiera Estaba en friendly Fight Puesto Ulo, ulo, ulo Y luego El modo Todos contra todos Puedes coger Tomates Y todo eso Ahora Jugaré Creo que hemos perdido Esta partida Puede ser Y va Empiezas con una marcadora Que se supone que es una team man O algo así Muy básica Y va subiendo Yo no sé Lo voy a enseñar Bueno, esto es una pantalla Más avanzada Esto sí que mola Es súper grande No sé cuánta gente jugaba Cállate ya, hombre Speaker Señor No sé si me han anotado Otra marcadora Mira, me dan una Un poco más No creo que es esto Creo que se llamaba arcade No tengo ni idea Bueno, vamos a probar Sí, veis Hay marcadoras Hay cosas así Sueltas Entonces, según lo que vayas cogiendo Pues te da una Aquí creo que somos Todos contra todos De hecho Entonces, yo cojo esto ¡Bua! Que locura Mola mucho Porque Coge mejoras Tipo Correr Saltar Diez metros Los respawn están hechos con el culo ¿Ves? Y ahora yo cojo esto y corro ¿Y tú quieres esa marcadora? Bueno, pues fácil Cojo Y corro Esto sí que es más difícil La verdad Y es bastante más divertido Porque puedes coger Modo ametralladora Locuras totales La verdad es que Voy todo manco, ¿eh? Con esto Voy súper manco Mira este Toma ¿Y este? ¿Qué era? Creo que llegan más lejos No lo sé Y este son Creo que son Bolas que rebotan Mira, mira, mira Boing, 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 boing Boing Es que Hay mucha gente Así no hay quien juegue Baili, empiezas con esto Que parece una pistola de clavo Y tengo alguien detrás Dos detrás Va Quizá me he pasado poniendo gente Pero es divertido Una pena que ya no se hagan juegos así Sí que luego había una marcadora Que era como Era súper hardcore Esta, esta, esta Esta también molaba mucho Bueno, ya estáis viendo Que esta mete unos chupazos Que Aúpa, tú Yo quiero mejorar Esa marcadora No la quiero Esa es posible Voy ya con la pistola de clavos otra vez Y sé que había una que era para saltar Y entonces saltaban mucho Te colocabas ahí arriba Y entonces campeabas Porque creí que en el Paymole no hay campero Esto es para correr Me ha sido Me ha gustado más rápido Me vale Creo que era esta No, esta es la de siempre Aquí está, aquí está Y yo ahora salto como quiero Me han quitado todo Me han jodido Bueno, pues ya viviste Que vais cogiendo Bueno, pues eso es todo Yo me quedo aquí jugando un rato Y nos vemos en el próximo vídeo De juegos viejunos y antiguos Gracias por ver el vídeo Cualquier cosa Si queréis comunicaros conmigo Como sea Pues No sé Me enviáis un tweet O me enviáis un privado Aquí en Facebook O me llamáis por un Por el sistema Morse O como queráis Nos vemos Muchas gracias por ver el vídeo